Ahí está Johander Guevara, va Guevara, levanta la visual Guevara por la... Regresamos nuevamente, Johander Guevara, jugador de la Academia Rey, en Barquisimeto, Estado Lara, está integrando por Cierce, muy buen central, cuidado con este central, tiene corte para estar en Primera División. ¡Suscríbete! 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 de la esquina del partido 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 Gracias.